Cansado de pedir perdón por algo que jamás he hecho En medio de esta inmensidad mi mente preguntó en silencio ¿A dónde iremos a parar si continuamos nuestros pleitos? No puedo más disimular que nuestro amor está perfecto Si aún me amas, ¿por qué dejas de luchar? ¿Por qué ahora los errores con cada día crecen más? ¿Por qué nuestro amor se descompone? ¿Por qué las promesas no se dan? ¿Por qué si conoces mis defectos soy tan imposible de aceptar? ¿Por qué a mi cariño no respondes? ¿Por qué es preferible lamentar? En vez de abrazarme con mil fuerzas, sigues escondida en tu verdad Dime si te irás, dime si no hay más, dime si no vale la pena luchar ¿A dónde iremos a parar si continuamos nuestros pleitos? No puedo más disimular que nuestro amor está perfecto Si aún me amas, ¿por qué dejas de luchar? ¿Por qué ahora los errores con cada día crecen más? ¿Por qué nuestro amor se descompone? ¿Por qué las promesas no se dan? ¿Por qué si conoces mis defectos es tan imposible de aceptar? ¿Por qué a mi cariño no respondes? ¿Por qué es preferible lamentar? En vez de abrazarme con mil fuerzas, sigues escondida en tu verdad Dime si te irás, dime si no hay más, dime si no vale la pena luchar Dime si te irás, dime si no hay más, dime si no hay más, dime si no hay más